¡Ladrillo! ¡Ladrillo! No les doy la opción de acercar y alejar. ¿Qué se echó? ¡Ladrillo! ¡No! ¡Oh my God! ¡Bien! ¡Bien! No, mijo no. ¡Que me corten el pelo entonces! ¿Con el sable? ¡Sí! ¿Pero por qué no puedo adelantar y recoger topo? Cuando estás grabando no puedes hacer. Se puede hacer, siempre he podido. No, pues quítale y va a ser como puede. Quítale. No, no, no. ¡Salud! Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de hacer esta exhibición de artes marciales chinas. Quiero destacar que los jóvenes que están presentes, algunos de ellos ya tienen desde el principio de este año que iniciamos este curso de artes marciales que entrenamos en forma intensiva. Nuestro afán es orientar a los jóvenes, guiarlos en su conducta, en su actuar y proyectarlos en el ámbito competitivo. Actualmente yo soy el representante internacional de seis federaciones mundiales acá en el Perú. Estoy a cargo de la selección que compite internacionalmente representando a nuestra patria. En estos años que estamos trabajando, hemos tenido muchos jóvenes de la universidad que han llegado a ser campeones nacionales, campeones sudamericanos. Tenemos actualmente de talleres a campeones regionales de Lima. Por favor, ¿podrían lanzar la mano los campeones regionales de Lima? Eleva la mano, por favor. Jairo, vamos. Eleva la mano. Son los tres jóvenes que han participado recientemente. Un aplauso para ellos. Es un estímulo. Son jóvenes que tienen dos, tres veces radicales y sin embargo ya han logrado méritos. También tenemos la experiencia presente con los jóvenes que son campeones mundiales. Enrique Tamaris y Luis Arabia. Eleva la mano. Son los campeones mundiales. Llegaron que se llama el Perú. Viajamos a Uruguay el año 2010. Quedaron campeones mundiales. Son un ejemplo de dedicación y esfuerzo. Esperemos que también esta cobertura de las artes marciales pueda darse a mayor escala. Invitamos a todos a que puedan participar. Tenemos una gran proyección. Tenemos muchos campeonatos internacionales, mundiales que están en el calendario anual de competencias. Le agradecemos mucho. Y acá estamos gustosos de poder estar presentes también con la juventud de los niños que también son campeones. Acá Walter Jack es campeón sudamericano a pesar de su corta de edad. Cinco años. Hidalgui también es campeón sudamericano. Se están preparando el próximo mundial infantil. Y yo sé que van a lograr los primeros lugares. Un aplauso entonces para todos los jóvenes. Y mi esposa, que también ayuda en la enseñanza de artes marciales. Nancy Dolly, que también es una destacada competidora. Salma Dolly. Muchas gracias a todos los jóvenes presentes y a ustedes por la atención. Gracias. Gracias. ¿Tenemos un aplauso por favor? Para el señor de artes marciales y de defensa personal, la carga del profesor Walter Pablo Campos Oliveira. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.